hola hola qué tal cómo están el día de hoy aquí pues con malas noticias ahí está la policía porque acaba de fallecer un vecino de nosotros ya saben por qué por la pandemia y pues ya no tardan llega la ambulancia para que se lo lleven pero la policía abrió la puerta aparte esta persona tenía cáncer pues miren el día de hoy aquí estuvieron grabando una película está recogiendo todo estuvieron grabando allá en la mansión no sé qué estuvieron grabando desde temprano todavía hay gente hay gente de seguridad cerraron la calle no se podía pasar en esta calle o avenida y las calles de abajo graban como muchas películas seguido porque estas calles tienen mucha historia también pues aquí están los trailers llenos de material para las películas empezaron a grabar desde anoche creo cuando mi esposo llegó de trabajar dice que ya estaban grabando en la mansión esta mansión se llama fridman a los estudios se llaman jadas jadas estudio tienen hasta su propio generador wow esta mansión se está echando a perder muy rápido todavía no la repara ya están saliendo las florecitas y pues ahí están todos los trailers y pues aquí está el resto de los carros que ocupan para grabar marcha por us pues hay bastante gente el día de hoy todavía alguna gente pues sí está como usando mascarillas pero hay otros que ya no las quieren pues como utilizar esta grabación esta grabación les ha de haber costado muchos cero 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 este dice cbs estudio y pues estuvieron grabando todo en toda esta avenida el día de hoy pero en la mansión estuvieron grabando como más el día está soleado pero está bien frío bien bien frío con mucho viento pues no hay mucha gente que bueno me alegra yo creo que hay mucha gente que hay mucha gente que huele al día para poder practicar esta zona ve la policía hace como dos años empezó un nuevo programa para que los neoyorquinos pues usen más la bicicleta se rentan en este condado no había iniciaron con maján en Mahagan había bastantes bicicletas y pues ya se vino el programa para acá pero muy poca gente realmente las utiliza ese edificio ya lo terminaron, ya está habitado y siguen con muchos programas de edificios nuevos y 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 estamos aquí con mi nieto abriendo miren el slime que es de cereal madness dice que viene con frutas decoraciones ah si mi amor es un youtuber son así que estoy con mis dos nietos y dice que es slime pack vacation eh este viene de que es este este es honey bites con galletitas este es cookies espérate mi amor este viene con frutas y el otro con que viene mi amor este este es este y este y este déjame ver mi amor mi amor este con cocoa crunch wow bueno espero que los niños no piensen que eso se come porque al ser como peligroso en el dollar tree en el dollar tree si mi amor es un plástico miren y pues aquí mi nietecito va a jugar y pues yo voy a estar presente um y mira este ah si ya se los mostré mi amor es el como se llama ese ok déjame abrir esto bueno este es el slime este es este que viene que dice cookies gravy ay y pues viene así mi nieto ya lo sacó mi nieto mateo ajá si mi amor solamente uno entonces ellos esto da un poquito de estimulación porque para los niños estas bolitas hace que que sea bueno la consistencia de este producto muy buena yo ya usé otros y es mucho mejor que la de la chica como se llama la otra chica mi nieto la otra youtuber bueno por aquí le estaré poniendo el nombre casi no me gustó mucho su consistencia de su slime de ella este quien es cual ese youtuber como se llama este 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 llama gravy gravy ok bueno mi nieto va a jugar ahí con el slime y pues mucha supervisión porque como tiene bolitas si no tiene frutitas los niños pequeños pueden pensar que se comen mi nieto hasta ahorita no no le ha dado por metérselo a la boca pero si siempre después de jugar hay que lavar sus manitas y pues quería compartirles esto los niños pequeños les sirve mucho para estimular miren lo que mi hija está haciendo el día de hoy es para el cumpleaños de mi nieto para su subido de ella es para el cumpleaños de Cristian este es coxila y lo está haciendo con papel reciclado de navidad en la parte de atrás ella lo dibujó y ya lo va a empezar a pintar está utilizando pinturas acrílicas metálicas miren que bonito le quedó ok ya les muestro como le queda al final bueno ya el proyecto va así la pintura todavía no seca miren va a quedar bien bonito esto es como aquí apenas se va a recortar y se va a hacer un background más grande tenían bastante variedad pues ahora sí que de dulces miren encontré estas bolsitas de green pop que a los niños les gustan demasiado que mi amor ah ahí ponlo mi amor también la cremita mi nieto me trajo una crema para que se las muestre aquí está mi nieto John ah y estas son unas paletas mira mi amor son de conejito son mini carnival pop se llaman son así y se mete la luz porque hubo un tornado cerca de Nueva York y nos está llegando como que todo ese viento huracanado está muy fuerte el aire si escuchan y el clima hoy está bonito pues también compré bolsitas de chocolates van a ser cuatro niños y pues mis dos nietos serían seis niños este los que va a haber solamente y miren estos chocolates saben riquísimos son de de cacahuate con con dulce de chocolate y estos son mini hershey que estos traen de scratch que me encantan ah gracias John y estos son unos mentos también que me encantan a mi había también libre de azúcar pero mi hija quiso este traer estos a mi hijo porque yo fui la que fui con ella y pues me ayuda a escoger algunos caramelos también estos son unos este popotes que ayudan al planeta son amigables con el planeta libres de BPA trae cien popotes o strops fajillas como le llame y son ecológicas esto me encantó y dice que no son plásticas y que son basadas en plantas wow buenísimo buenísimo hay que ayudar al planeta de cierta manera y un dólar están súper baratos porque yo vi otros en línea y están carísimos y aquí en muchas tiendas ya no dan estropos también compré miren estos con lo que que di si mi amor ah te los quieres comer tu son para la fiesta son de frutilla tropical punch este no los había yo visto la primera vez que los traigo compré de estos para ponerle las bolsitas y compré de los tuis les muestro todos los dulces que tiene este la tienda y también miren estos juguitos que le vamos a poner también a las bolsitas son juguitos de manzana también encontré estas raquetas así como para los niños miren para que juegue el ping pong no no son para ping pong son como para que será cuando tienen aquí esto son raquetas de van tan bonitas y de buena calidad también encontré en cargue estos roblox que ya saben que mi nieto los colecciona vienen con figuritas sorpresa no sabes lo que te va a venir adentro ya se los he mostrado así que le compré dos a ver que muñequito le sale también en el dólar también compré variedad de productos como estos estas galletitas que vienen en paquetitos individuales y pues es mucho mejor porque así se le pone a los niños en en sus bolsitas de sorpresa también encontré estos mini oreos que son de la marca Norisco vienen cuatro paquetes y cada paquete vienen dos galletas de las oreos también otra opción que encontré fueron estos Scooby Doo que son galletitas también de paquetes individuales vienen tres paquetitos eh dólar tiene mucha buena variedad y pues si voy a otra tienda pues salen más caros también encontré yo no sé como le digan en México le dicen galletitas eh son para el valentón el valentón y dólar tiene pues mucha variedad de botellas me vienen con estos vasitos que están buenísimos ahora que viene el verano estos son libres de BPA este le voy a poner con su tapacito habían varios colores y este le voy a poner con su stroke pero tiene una capita así que se la puedes quitar o comer también en la tienda de dólar aquí encontré esta opción de galletas de animalito en mi país México pues ahí los niños lo comen bastante en las fiestas pero estas vienen en individuales que es lo que yo buscaba bolsitas individuales para hacerle las bolsitas sorpresa que ya más adelante se las voy a enseñar miren encontré este libro para colorear también para darles a los niños uno a cada uno y miren encontré esta opción de frutitas son para snack si miren que lindura también encontré este vasito bien grande miren super grande que está libre de BPA y también está de un plástico de muy buena muy buena calidad también tú le sacas el popote y pues tiene su taponcito y miren esto lo que me encantó son unas cruces para el bautizo de John están bien bonitas son de madera encontré estos tres modelos miren que piensan encontré más botellas de agua miren con bonitos diseños estas botellas de agua afuera en la tienda valen más de dos dólares en la tienda de Dollar Tree miren encontré este libro de dinosaurios que le va a encantar a mi esto está muy bueno miren miren estos vienen varias páginas también encontré esas botas para pegar miren miren la fiesta, pero son más grandes, este es más pequeño, entonces es para el cake, y esto es para, pues, para comer o botán, no sé, vamos a ver para qué van a servir, pero los queremos más que nada para decorar la pesita, también encontré este bate baseball, mi instagram, yo también encontré, miren estas bolsitas, que me van a servir también para sorpresas de fiesta, miren, miren, miren que me llegó ahorita, es una caja de tarres, porque estoy evitando bastante las tiendas, porque ya saben, la nueva cepa que llevó a Nueva York, este, y le pedí unas camisas a miñito, porque ya viene su cumpleaños, miren, es así de coxila, es igualita a la que le compré a mi miñito amateo, para que estén iguales como tú, en este es el diseño, son de la marca Catania, que es una buena marca, y este es otro, este de Spider-Man, super héroe, también, o sea, estoy comprando dos XL de niño, porque mi nieto va a cumplir 10 años, pero está enorme, él está casi la de mi tamaño, falta que llegue otra camisa, porque le encargué, y le encargué estos shorts, pero super grandes, pero, se ajustan de acá, son especiales, porque al fin de las piernas, le compré este, y este otro, un terminal, compré esto, a ver si funciona, es un enjuague bucal, anti cavity, dice, teraprit, y es un enjuague bucal, supuestamente te protege, y esto es, comenta, supuestamente esto te ayuda, a que tenga siempre un olor bien rico, mata los microbios, en fin, todo lo que se necesita, bueno, ya me llegó el otro paquete, el día de hoy, les dije que, fue un solo pedido, pero, me llegaron a diferentes cajas, esta es la otra camisa, que le hacía falta a mi nieto, me quito esto, este, su precio fue de 8.99, es una camisa, muy bonita, ya saben que a los niños les encantan estos muñequitos, que se llaman Roblox, y pues esta es la, la camisa, con los personajes de, pues de Roblox, está muy, muy bonita también, y es para su cumple de, de mi nieto, y pues ya esta camisa pequeña, es para mi nieto, el chiquito, Matthew, ya son las señales, más adelante, porque hay personas que no ven los vlogs, solamente les gustan los videos de compras, así que, les haré más adelante, si es que tengo tiempo de, pues un, video de compritas, pues aprovecho para despedirme de todos ustedes, deseándoles tengan un buen día, saludos desde Nueva York, bye bye.